¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? Soy Elada Repostera. Estamos acá nuevamente y les traemos una hermosa sorpresa. Compramos unos libros de las mejores reposteras de todo YouTube. ¡Vean! Ella es Mis Pastelitos, una YouTube repostera que yo admiro mucho y por eso vine al Mundo de los Humanos a aprender la repostería. Ella es una repostera que yo admiro mucho y Elada Repostera intentará hacer las recetas de ella y por eso compré el libro porque toda buena estudiante tiene que aprender de las grandes maestras, ¿verdad? Bueno, ella es Mis Pastelitos, por si no la conocen. Tiene un canal muy exitoso, muy bueno. Sus recetas son deliciosas. Y estaremos haciendo recetas de ella y a ver qué tal nos queda. Estaremos siguiendo los tutoriales que ella nos da, ella con día. Y bueno, es todo por aquí por la parte de Gris. Gris, espero que si ves este video no me demandes por poner tu libro aquí. Te prometo que no voy a publicar tus recetas secretas. Esas serán solo para nosotros. Ah, bueno. Esas mamas son pequeñas. Y luego sigue Pamela. Pam, me quiero captar. Ella es otra repostera de todo YouTube que a mí me encanta y yo admiro mucho. Y gracias a ella yo decidí venir al Mundo de los Humanos a aprender todo lo de repostería. Y por eso me he comprado su libro. Es un libro muy hermoso, muy completo. Y estaré siguiendo sus tutoriales porque quiero ser una repostera y tengo que aprender de las mejores maestras. Y para mí, ella es una de las mejores maestras. Todas las que hacen repostería en YouTube son muy buenas. Pero para mí, ellas dos son mis favoritas. Y quizás ya con el tiempo iré siguiendo tutoriales de las demás. Porque yo quiero ser una gran repostera. Yo quiero ser helada repostera. Y voy a aprender de ellas dos. Entonces Pam, si estás viendo esto, espero no me demandes porque estoy con tu libro aquí. O porque voy a poner algunos pedazos de video tuyos para seguir el tutorial que tú vas haciendo. Y yo voy a ir siguiendo tu receta y a ver cómo me queda. Porque soy una hada y estoy dispuesta a aprender de las grandes maestras. Bueno, esto es todo. Dejamos los libros. Y mi amiguita Sofía, se las presento. Ya la han visto en otro video. Ella es una niña que yo encontré en el bosque. Y ella también es una gran master chef. Ella es una gran chef repostera. Y ella me recomendó estos libros porque dice que son las grandes chefs reposteras. Y estaremos junto con ella siguiendo los tutoriales de estas grandes figuras del YouTube de la repostería. Y bueno, esto es todo por hoy. Y continuamos con el siguiente video donde vamos a seguir el tutorial de unas específicas recetas de pan.